... Un saludo. Vamos a abrir la palabra al presidente de la Federación Uruguaya de Judo, Ignacio Aloysio. Buenas tardes a todos. Bueno, le queremos transmitir la inmensa alegría de la Federación de Judo por la presencia de todos ustedes en este evento. Como lo podemos ver, encima del tatami hay una cantidad notable de competidores. Todo lo que tenemos memoria debemos recordar que hace 10 años atrás, en nuestras competencias a veces nos llegaban a 100 competidores. Y ahora tuvimos en el orden de 240 competidores inscriptos, lo cual nos llena de satisfacción. Reconocemos en estas palabras el trabajo de la gente de la Escuela de Melo, del soporte que la Intendencia le está dando a nuestro deporte. Creemos que trabajando de esta manera vamos a seguir superando los números de atletas año a año para convertir nuestra familia en una familia muy numerosa. Y también queremos destacar y agradecer y pedir un aplauso por la presencia de Moacir Méndez, que le agradecemos que nos acompañe. Como todos sabemos, Moacir es un atleta de gran trayectoria. Estamos muy contentos, Moacir, de que nos estés acompañando en nuestra etapa del federal. Y que además de eso, además de estar presente, vayas a luchar en nuestro tatami. Muchas gracias. Además, también por último, dar el agradecimiento a la gente que está trabajando. Todos saben que estamos generando un nuevo sistema de competencias. Recuerdan que antes se hacía a mano, se llamaba por micrófono. Y ahora estamos haciendo como se hace a nivel internacional. Nos estamos adaptando todos a ese cambio. Y bueno, ese cambio genera quizás algunas respideces. Pero el espíritu es adaptarnos a las formas de llevar una competencia en los tiempos actuales. Espero que con el esfuerzo de todos, con la paciencia de todos, cada día tengamos mejores eventos, más técnicos en todos los aspectos. Y bueno, para eso todos tenemos que poner nuestro grano de arena. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Y los esperamos en el próximo evento en Colonia. Hola, ahora escucharemos las palabras del señor Intendente de la Ciudad de Melo. Buenos días. Bienvenidos todos a nuestro departamento de Cerro Largo, en especial a esta ciudad de Melo. Sepan que para nosotros es un enorme orgullo el de recibirles. Y estamos agradecidos de que en tan buen número y con tanto interés y con tanta disciplina hayan llegado a este torneo en nuestra ciudad, donde hemos visto estos preciosos progresos tecnológicos, donde celebramos que el yudo del Uruguay esté unificado, compartiendo, trabajando con esfuerzos de todos en pos de la unidad y por la mejora del deporte. Que de eso se trata. Quiero saludar en el día de hoy a nuestros viejos docentes, a nuestros yudokas de siempre, que nos enseñaron el camino de la disciplina en este precioso deporte. Y quiero saludar a los yudokas que en cada jornada, y en un tatami donde seguramente no hay más que unos pocos compañeros, trabajan con disciplina, entrando cada llave y haciendo cada movimiento 100, 200, 300, 400 veces en la búsqueda de la perfección. Quiero saludar a los que en ausencia de todo el mundo siguen las reglas de este deporte. A los que saludan al ingreso al tatami, al salir del tatami, saludan al docente una y cien veces. A esos que respetan a sus maestros y respetan a sus compañeros. A los que son yudokas en el entrenamiento diario dentro del dojo, y son yudokas en la calle, en la vida. En la escuela, en el liceo. Porque hemos aprendido un camino de disciplina y un camino de hacer el bien. No podemos abandonar nunca ese respeto a la cultura que ha inspirado este deporte. No podemos abandonar nunca el camino a la constancia y el camino a la inteligencia. Porque si hay un deporte que enseña de constancia e inteligencia es este. Así que, bienvenidos una vez más. Y que sigamos teniendo un precioso torneo como este que estamos celebrando. Esperemos estar a la altura de lo que ha sido el esfuerzo de cada uno de ustedes de estar acá. Mi agradecimiento a los compañeros que han organizado este torneo. Realmente han hecho un trabajo encomiable. Y quiero saludar en ese sentido, por supuesto, a Hernán Més Piedra Cueva, a Pablo Yarsa y a Wilton Rodríguez. Y a la Federación, muchísimas gracias. Vamos a hacer entrega de unas plaquetas de reconocimiento a nuestro judoca olímpico, Juan Romero. Gracias. Lavante Graal, Roda Més Piedra Cueva. Y al secretario de Deporte, Donald Márquez. Bienvenido. La plaqueta reza así. A nuestro atleta olímpico, nuestro querido Juan Romero. Gracias por estar siempre junto a nosotros. Escuela de Ayudo de Melo, con el profesor Radamés. Y la Secretaría de Deporte y Intendencia, a través del señor Intendente. Estás en tu casa. Vamos a llamar ahora a Moacir Méndez, campeón mundial. El señor Intendente. El señor Intendente, campeón de Brasil, va a entregar el reconocimiento Julio Cuello y Radamés Piedra Cueva. ¡Gracias! 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 El señor Intendente por su presencia en la primera fecha del Campeonato Federal, denominado Ciudad de Melo. Melo, 9 de junio de 2013. ¡Gracias! 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 Ahora, otra entrega de plaqueta por el señor Ramés Piedra Cueva. Entrega Willington Rodríguez. Al profesor Ramés Piedra Cueva, el reconocimiento a sus 44 años de judo por haber forjado grandes campeones nacionales y muchos más campeones en la vida. Melo, 9 de junio de 2013. Y ahora, la cuarta plaqueta para el presidente Ignacio Aloyce, que entregará Sergio Botano al Intendente de Cerro Largo. La Intendencia de Cerro Largo al Presidente de la Federación Uruguaya de Judo, señor Ignacio Aloyce, en reconocimiento a su labor en la organización de la Copa de Judo Pan American Open 2013, celebrada en nuestro país. Melo, 9 de junio de 2013. Ahora vamos a llamar a nuestro competidor, el señor Henry Borges y va a entregar la plaqueta a Donald Marquez. Un obsequio. Querido Henry, estás en Cerro Largo, una tierra de grandes caudillos, de mejores poetas y de excelentes deportistas. Es una tierra en la cual ponemos fe, pasión y fraternidad en lo que hacemos. Te voy a entregar una camiseta azul y blanca que son nuestros colores para que de nuestro corazón se amalgame en tu corazón, que sabemos que está henchido de fraternidad, de deseos de bien servir y de mejor persona como sus. Siempre serás bienvenido. Muchas gracias. 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 Gracias.